Bueno, seguimos con la política, Lili, en este caso, discurso y acto por el Día de la Militancia. Recordemos que el Día de la Militancia se celebra, se conmemora un 17 de noviembre por el regreso de Juan Domingo Perón en 1972 a la Argentina, luego de 18 años de exilio. En el Estadio 1 de Calaplata está allí la vicepresidenta Cristina Fernández. Cuánta gente, eh. Ante una multitud, exactamente, está hablando allí, obviamente dando un mensaje político muy fuerte, la escuchamos. ...de la sociedad sin problemas, es utopia, utopia no existe, vivimos en la Argentina y en el mundo. Y hoy, después de esos gobiernos populares, nacionales y democráticos, surgió un nuevo instrumento, pero esta vez ya no el partido militar, primero porque había caído la doctrina de seguridad nacional con la cortina de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín. Y hoy, ¿a quién iban a asustar? Además era muy mal visto las violaciones a los derechos humanos, la falta de democracia. Se creó otro dispositivo que tampoco fue solamente en la Argentina, en toda la región, el Partido Judicial. Y, no, no, sin silbidos, fijémonos en la región, cuando en el año 19 se construye el Frente de Todos, Lula, hoy presidente del Brasil. ...estaba preso, no había podido ir a elecciones y había triunfado Bolsonaro a la extrema derecha porque le habían creado causas y lo habían metido preso. Correa, exiliado, su ex vicepresidente, preso, compañeros y compañeras exiliados en México, ¿a través de qué? ...también del Partido Judicial. Los golpes ya no eran los mil... salvo, salvo, y es la excepción la que confirma la regla, salvo un golpe tradicional. Hubo durante este tiempo de ahora, un golpe tradicional. ...fue en Bolivia contra Evo, ahí fueron las Fuerzas Armadas, permítanme, alguien se puso a pensar, qué raro, por qué las Fuerzas Armadas le dieron un golpe que fue un escándalo a nivel global. ¿Saben por qué? Porque cuando el gobierno de Evo Morales crea la nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, modificó el Poder Judicial y estableció que los jueces tienen que ser electos por la voluntad popular también. Por eso se confirma la regla, donde no hay jueces, jueces a dedo, presionables y eternos en sus cargos, el sistema funciona. Fíjense, miren, fíjense, porque aquel partido militar terminó muy mal, le hizo mucho daño a la Argentina, siempre condicionar la voluntad popular, obedeciendo a los intereses de la economía concentrados, terminan mal, como terminó el partido militar. No es bueno, no es bueno para la democracia, para el pueblo, que sean jueces los que deciden sobre las políticas económicas de un país. Hoy, esta inflación que tenemos del 6,3 este mes, cuando uno mira el desagregado, ve que las telecomunicaciones, tu telefonito, la internet de tu casa, 12 puntos, el doble de la inflación, ¿sabés por qué? Porque hay jueces que dijeron que el decreto que se firmó para que sea un servicio público y por lo tanto con precios regulados, no se debe aplicar. No crean sinceramente que esto no obedece y no influye en la vida cotidiana de todos los argentinos, ni qué hablar en todo lo que es violencia, ni qué hablar en todo lo que por ahí vemos, mujeres que 20 veces van al Poder Judicial, a la Justicia, no les hacen nada y después aparecen muertas y nadie se hace cargo de nada. Nadie se hace cargo de nada. Total, están sentados ahí de por vida como una rémora monárquica en una sociedad democrática. ¿Cómo puede haber que haya gente que decide sobre la libertad y el patrimonio de los argentinos y sus cargos sean eternos? ¿Qué tiene esto de democrático y de contemporáneo? No, nada, rémoras y dispositivos de control de la voluntad popular. Por eso digo que es necesario que los argentinos y las argentinas discutamos con números además de estas cosas. Miren, es más difícil ponerse de acuerdo en las ideologías políticas, porque son ideas, que en la economía que son números. Ahora sí, cuando te sentás a discutir de números no hay que tirar números a la Bartola, hay que analizar en serio, a ver cuánto gana la gente, a ver cuánto ganás vos con lo que cobras, a ver cómo es la rentabilidad de tu empresa. Vamos a discutir en serio un modelo económico, sustentable, política y socialmente en un mundo... Vamos a discutir seriamente en un mundo... Miren, va a ser necesario que lo hagamos, porque esta década de la pos-pandemia viene difícil, viene fulera, viene muy fulera, viene con graves problemas geopolíticos, viene con disputas que están por afuera de nuestras posibilidades, el intervenir o el decidir, pero por lo menos entonces fortalezcámonos acá a los argentinos y las argentinas para defender los recursos naturales, el litio, la hidrovía, vaca muerta, el agua. Necesitamos una dirigencia política compenetrada de los problemas que tiene el mundo para poder encararlos y resolverlos. Nosotros necesitamos imperiosamente discutir estas cosas en lugar del agravio permanente y la descalificación y la estigmatización.